y buenas tardes a todos yo me llamo Emma soy psicóloga clínica de Madrid psicólogos en fronteras que estamos en Madrid en el orden de la dieta y los dos y los tres bueno pues voy a hablaros hoy de la ciudad del estrés a ver si consigo aclararos un poco que es esto del estrés, como se produce y porque se produce y como lo podemos manejar en alguna de las ocasiones haremos una parte teórica como todo tiene que llevar su parte teórica y luego me gustaría hacer con nosotros una pequeña práctica de respiración que es una de las técnicas que utilizamos para trabajar, perdonad formigo de constipado porque tengo que ser un sitio desde hace 10 días con lo cual sobre todo espero no quedarme sin todo pero bueno, paciencia pues nada, primero me gustaría que puedes un poco preguntándonos el nombre y un poco por qué habéis decidido venir a el taller, a la charla el estrés, empezamos por aquí yo soy Antonio y empezamos a venir para venir si encontramos en la felicidad vale la plena, no? vale yo me voy a venir y la verdad es que he hecho mucho estrés y ya hice un discurso de este estilo en la plato y cuando ya me lo meto yo soy Victoria y bueno un poco porque estoy viendo una situación de bastante estrés por el trabajo y bueno yo creo que en general el momento en el que estamos ahora he ayudado a todo esto muy bien, muchas gracias yo soy Enrique y pues muy parecido a a Rubí en un momento en el que quizás nunca había sentido tantas inseguridades importantes a la vez en mi vida y entonces eso así que el que se dispare supongo eso es muy bien el negativo ahora lo esperemos yo me llamo Belén y nada me llamo porque me lo comento una amiga y si es cierto que ahora como he contado los demás hay épocas en las que tengo mucho estrés y no sabes cómo cómo gestionarlo y me parece bastante interesante bien aquí bueno yo soy Inamara y lo que me parece interesante tampoco tengo un estrés exagerado vale pero no muy bien no hace falta hacer algo para retirar esto pero no es realmente interesante claro muy bien pues yo me llamo Gema y lo mismo va con una parte interesante y sí que necesito conocer las claves de los demás muy bien yo me llamo Coral y también tengo una estrada con estrés y es algo algo que me ha complicado un buen ejemplo ahora lo veremos porque bueno un buen ejemplo y bueno me he pues todo te van a echar los tipos que están interesantes y con lo que está y la medida de lo posible pues aplicarlo un poco a esta de esto que ya claro muchas gracias perfecto me llamo seita y me llamo seita y me gusta y la lista de la música porque no tengo otra vez que en la parte de la gente vale hola yo me llamo y he venido fundamentalmente para saber cómo puedo resolver mi estrés y desde que no trabajo me he metido en un montón de cosas de tener actividades para tener todo el día ocupado y eso me genera más estrés y más ansiedad que cuando estaba trabajando vale pues un ejemplo uno de estas claves me parece fundamental para aplicarlos a mi vida perfecto pues espero que te suceda muy bien yo soy María bueno tengo un hijo ya adolescente y bueno no es estrés es desesperación ya 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 hay que pues mantener la calma pero también como ya como 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 soltar como soltar la calma no sé lo cual usted ya estrés y como lo haré ya que no ahí está estrés no ya pero desesperación vale para ti esta primera y esta ahí por la examen y quiero y con el estrés ahí quedas el estrés ahí vueles seguro vale y bueno me pareció interesante me pareció interesante y por el tema del trabajo pues hay situaciones de estrés y de lo bien positivo vale muy bien pues nada vamos a ver qué es esto del estrés que nos tiene aquí vale pues el estrés como sabéis y como lo notáis supone una sobrecarga para todos nosotros ¿no? y esa sobrecarga depende de las demandas del medio y de los recursos que yo tengo si la sobrecarga es un grado y que yo tengo pocos recursos colapso ¿no? y llego un momento que no puedo deseenvolverme y resolver las situaciones de forma eficaz ¿no? el estrés como sabéis forma parte de nuestra vida y lo que hemos encontrado en jubilarlos con los adolescentes en el trabajo en cualquier momento incluso en el interpersonales si tengo que hacer una entrevista de trabajo si tengo que voy a casar y también es un estrés horroroso en fin nos va acompañando y es un término que lo tenemos totalmente no sé muy habitual ¿no? que lo utilizamos muchísimo pero no sé si siempre lo utilizamos de una forma totalmente correcta y siempre lo utilizamos de una forma total siempre le damos una connotación negativa y hay veces que no lo es y os voy a enseñar el porqué ¿vale? podemos hablar de dos tipos de estrés de un estrés positivo o un estrés negativo y distrés el que más conocemos es este porque es el que más molesta y es el que más nos incordia con el cual y nos fijamos en ese pero vamos a empezar con el positivo ¿vale? el estrés positivo para que nos sirve para activar todo nuestro mecanismo un ejercicio lógico cognitivo y motor es toda nuestra capacidad como para que ante una situación que nos demanda mucha atención y poner en marcha todos nuestros recursos activamos todo lo que tenemos en el ejercicio lógico cognitivo y motor para poder resolver la situación un ejemplo cuando vamos a cruzar la calle y nos pinta un coche porque vienen cerca y no estamos cruzando donde debemos ya tenemos un susto y salimos corriendo a cruzar ¿vale? pues ahí que se activa el estrés positivo es un estrés de supervivencia porque al final lo que nos está haciendo es preparando para salir corriendo, cruzar a tiempo y que nos pille un coche ¿no? como me han pintado y que pasa que vale vale perdón que no estoy cruzando viendo pero al final es un mecanismo que utilizamos para poder sobrevivir por lo tanto los síntomas de estrés que se producen ahí pues que a lo mejor nos dan susto por lo tanto nos puede acelerar el ritmo cardíaco si vamos corriendo al final nos cansamos ¿no? esos son síntomas que produce el estrés pero en este caso adaptativo y positivo ¿vale? por lo tanto vivimos en un sistema en un modo de supervivencia constante porque si no no podríamos reaccionar a todos los estrés los agresivos que tenemos durante a lo largo de la semana ¿no? de que pilla puente chaleca y tal o que se va corriendo a por el autobuso en fin todo eso nos prepara para poder desimplorarnos ahora el estrés negativo que es el que más nos molesta y el que preferimos que no se produzca lo que decía antes de repente si las demandas del medio son demasiado fuertes y mis recursos demasiado bajos colapso y llega un momento en que me quedo totalmente paralizada y no soy capaz de resolver de forma eficaz situaciones que antes sí lo podía hacer a lo mejor no es por falta de conocimiento de cómo resolver algo sino porque está sobrepasando mi capacidad ¿no? por ejemplo a nivel laboral si tenemos demasiada presión si tenemos demasiado estrés negativo llevo un momento en que nos colapsamos y claro no debo pie con bola no puedo resolver nada tardamos muchísimo en hacer las cosas ya no sé ni por dónde empezar en fin empezamos a no poder organizar nuestras actividades y no poder resolverlo de forma eficaz ¿vale? Deja de ser positivo cuando me empieza a limitar en cuanto me empieza a limitar porque no bloquear y no puedo manejar mi vida a día a día a nivel laboral o personal o pues entonces ahí es cuando hay que empezar a manejar el estrés ¿vale? ¿qué situaciones pueden ser o qué características pueden tener situaciones que pueden ser potencialmente estresantes ¿no? una que es pues muy lógica es si hay una lesión verbal o física pues nos genera un estrés ¿no? amenazas de la asociación personal y económico laboral ahora con el tema de crisis muchas perdidas de trabajo no vamos a pasar o por ejemplo una situación laboral que cambia es una situación en la que ya se es jubilado pasamos una etapa nueva por ejemplo ¿no? y ahora hay que empezar a afrontar esta nueva etapa a ver cómo y genera un estrés ¿verdad? a ver cómo se resuelve todo y qué hago yo en adelante ¿vale? ¿qué otras situaciones? aquellas que atentan contra nuestros valores, nuestra estructura de ejercicios y valores ¿no? al final nos genera reacción y nos genera un estrés para poder relacionarlos aquellas situaciones en las que nos generan sobre esfuerzo físico o mental otras que implican una decisión difícil por ejemplo si te están dando una opción de trabajo o de un aumento de puesto por ejemplo o de sueldo tienes que tomar la decisión ya de hoy para mañana además conlleva que tienes que viajar o no se piense que te supone organizarte tu vida personal y te has que tomar una decisión de hoy para mañana y genera un estrés ¿de qué hago? te voy a tomar una decisión en un poco de tiempo y genera estrés ¿no? porque no se come un tipo de tipo otras que implican un estrés son a la forma social por ejemplo esta que estoy llegando a un taller soy su grupo nuevo que no es conozco pues un sitio donde no suelo hablar los talleres por lo tanto me genera un poquito de estrés ¿no? porque vengo a una situación nueva vengo a un espacio nuevo a ver cómo se va desarrollando si puedo explicarlo bien esto, si lo vais emprendiendo, en fin, bueno, pues me va activando para poder estar en la meta estar rápida para poder ir por los engendios, etc. ¿no? en ese caso nuestro dispositivo que va resolviendo la situación ¿qué pasaría si yo, si vuestra demanda o la demanda de la situación es demasiado fuerte y yo no tengo los recursos suficientes? me daría pánico, estaría aquí como ¡uh! me muero ¿no? y mucha gente le puede pasar eso ¿no? en las redes sociales o podrías hablar en público cuando hacemos una presentación en clase o a la computadora o en una reunión de trabajo si tenemos que exponer unos informes o lo que sea ¿no? pues ahí cada uno se va viendo qué tipo de recursos se puede tener, si tiene mejores o peores recursos ¿no? pues son situaciones estresantes de bien resolver ¿no? ¿qué otras situaciones? bueno, tareas monótonas ¿no? quien no ha tenido un trabajo con este rutinario de todos los días los mismos a caballo de rey y una poca gratificación o un poco cambio ¿no? pues llega un momento en que al final se estresa uno por la monotonía que tiene uno ¿no? y llega un momento en que ya es un trabajo a lo mejor muy sencillo de ponerse ellos o de lo que sea pero resulta que llega un momento en que ya no puedo ni hacerlo bueno, estoy estresada, estoy aburrido de la monotonía y no lo hago tan bien como lo podría hacer a lo mejor vale, situaciones en las que propician la aparición de sentimientos de inutilidad o fracaso por ejemplo, otro ejemplo el tema de la jubilación y ahora ¿qué voy a hacer? ¿no? no sé si llegamos, trabajaba, sé que hacía bien mi trabajo, eso se me acaba y ahora ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo aportar? si hay preparado, si no, sí, por supuesto, siempre y o no, vamos a seguirnos el objetivo, la verdad, es previsto, ¿no? que al final estamos en el trabajo y no nos ascienden, no nos ofrecen un equis o tenemos un objetivo y promocionando a todos lados y resulta que se lo dan a ellos la virtud, no teniendo un paso, en fin, todo eso pues genera situaciones, es previsto vale, ¿hasta aquí todo bien? vale, por lo tanto, cuando se produce el estrés, tanto positivo como negativo, ahora lo veremos, tiene tres fases la primera fase es la de alarma, si recordamos el ejemplo del claxon, pues la primera fase es, oye, ¿qué pasa a mí? ¿no? que me están pisando a ver qué viene el coche que todo que se ha impugido, ¿no? ¿vale? en esa fase empiezan a activar todos los sistemas, el sistema fisiológico y cognitivo para empezar a resolver la situación? fase de resistencia, es en el momento en que todos los recursos que tenemos se ponen al máximo cuando están resolviendo la situación y se mantienen hasta que desaparezca una situación estresante, ¿no? una vez que ya empezamos la calle y el coche se ha pasado y no ha pasado nada, pues está, lo volvemos a relajar y ya está en la fase de agotamiento, cuando es un estrés poco pronunciado, por ejemplo, el de cruzar la calle, ¿no? que bueno, pues puedes alterar, pero ya una vez que pasa, ¿cuál está? vuelves a tu ritmo y la que pasa donde fueras y ya está, ¿no? ahí una fase de agotamiento es un cortita, por lo cual no supone mucho desgaste pero si ha habido una fase de resistencia demasiado fuerte, por ser una situación demasiado estresante y mis recursos son demasiado bajos, pues al final llego un momento en que en lugar de quedarme aquí, empiezo a bajar mucho más y llego a una situación en la que pueden aparecer síntomas relacionados con el estrés, ¿no? y en otras situaciones más estresantes y con pocos recursos, pagamos en una fase de agotamiento, de pronunciidad y nos quedamos con mucho polo y con síntomas entre estar por lo tanto, la curva del estrés, la podríamos buscar un poco así, esta es la fase de agotamiento, del punto máximo, donde están todos los recursos al máximo para resolver y luego, vamos vale, ¿qué síntomas o qué problema vamos a encontrar el estrés? a nivel fisiológico, os he puesto tres, hay muchos, pero bueno, para no andar aburriendo, porque además os conocéis la maldilla pero sobre todo estos tres son los temas que identificamos, el tema del ritmo cardíaco, que a veces parece como que me acelero, ¿no? el tema de las dificultades para respirar, no sé si os ha dado la sensación a veces de tener que coger o que nada hace de muy fuerte o muy grande porque no te desafía el aire, ¿no? y en un momento en que estás ahí como que no te desafía y tensión muscular, que no estamos aquí y en un momento en que te reconectas con el psicólogo, el dolor y el pan tiene todo, ¿no? esa tensión que luego es como horroroso, pues eso, ahí se traduce el estrés en ese tipo de cosas, a nivel fisiológico a nivel cognitivo, ¿qué nos da? preocupación, dificultad para tomar decisiones, sensación de confusión, de confusión por lo tanto, al final, en una situación de estrés, pues me cuesta mucho tomar las decisiones, no sé muy bien por dónde empezar tengo un montón de trabajo, no sé, a dónde tirar, no sé los recursos que tengo, pero bueno, no puedo desaparecer nunca y a nivel motor, pues cuando estamos estresados, ¿no? con un exceso doloroso, hablar rapidísimo, al final acaba la carta mudeando, pero no se puede hablar tan rápido y el cerebro va a mil por horas, pero la boca va más despacio y luego, pues temblores también puede dar al final del estado de nerviosismo ¿qué consecuencias puede tener el estrés si se mantiene en el tiempo y no lo podemos resolver bien? pues, cuando vas a estrés, pues mayor probabilidad de poder contraer alguna enfermedad, o sea, un catarro, ¿no? al final nuestro sistema inmunológico está tan machacado que no es capaz de combatir cualquier virus o batería con el cual tendremos hasta los equipados, muy antinudos, con dolor de cabeza, con problemas intestinales, etc. alteración de las relaciones personales, al final a nadie le gusta tener al lado alguien estresado, ¿no? transmite estrés, por lo tanto es como, bueno, cuando te relajes ya, por lo tanto, pues se puede viviendo un poco afectadas las relaciones personales y lo que más sucede la disminución de capacidad laboral, bueno, al final ahí es donde se traduce en la mayoría de las veces que además el estrés lo relacionamos más con un estrés laboral que está muy asociado ahí y al final disminuye la capacidad, no somos tan rápidos a la hora de hacer nuestro trabajo o no somos tan asustivos, o no somos capaces de tomar una decisión o de organizar si tenemos a cargo de personas a lo mejor no nos va a resultar más difícil asignar las tareas ¿qué pasa cuando se mantiene el estrés? que aparece la ansiedad, que también nos suena muchísimo, ¿vale? cuando aparece la ansiedad empieza a aparecer comportamientos sin adecuados o por lo menos interpretamos la forma, o sea, las cosas de una forma diferente, o a veces puede ser error, ¿no? porque si yo no estoy bien, no tengo estrés, al final cualquier cosita, que en un momento en el que yo no tuviera estrés, no sería nada a mínima voy a sentar, ¿no? o la voy a interpretar como alguien que dice algo y lo voy a interpretar como, bueno, está diciendo mal o que quiere decírmelo para fastidiar, al final acabamos distorsionando un poco la realidad, ¿no? por lo tanto la ansiedad es un estado que se echa patológico al principio porque como todo un poquito de ansiedad nos tomamos a veces para activarnos, pero una vez que se prolonga el tiempo y en la entera puede acabar con un problema y al final sumas toda la tensión sobre carga musculares puede acabar siendo, pues, un cuadro bastante problema de ansiedad, que no sería vestido, alguno, ansiedad, un cuadro potente y no es muy alta, ¿no? ¿qué más? el cuerpo se va a volver a caer las asesinas y los menores, era lo que os decía, ¿no? al final cualquier cosita me molesta, cualquier, si ya es, imagínate, duele la cabeza, mi espada y ya tengo un mal día en fin, todos los órdenes como que te damos una respuesta un poco excesiva la gente tiende a decir, bueno, ¿cómo te pones? por nada, dice Jesús, por nada desde nuestra perspectiva es mucho, ¿verdad? y luego de ver los demás por lo tanto, ¿qué es la ansiedad? la ansiedad es una emoción natural, ¿no? como nos hablamos antes del estrés, que se activa para poder resolver una situación de supervivencia pues la ansiedad aparece de la humanidad, ¿no? por eso podemos hacer relación la ansiedad con otras emociones todas las emociones tienen su función, ¿no? en el caso de la ansiedad es un poco alarmante que algo está pasando y luego las emociones pues alegría, para los tristeza, miedo, esas ya las manejamos mejor, ¿verdad? y las conocemos y bueno, por lo tanto siempre la ansiedad, la única diferencia entre alegría o otras emociones es que la ansiedad siempre la experimentamos de forma desagradable, ¿no? negativa y es también un poco la diferencia entre el estrés y la ansiedad que lo vemos ahora porque a veces hablamos de la ansiedad y el estrés de forma un poco que parecen lo mismo pero realmente no son por la connotación negativa que tiene la ansiedad y por luego las dos connotaciones que se le puede dar el estrés, ¿no? que puede ser positivo o negativo pero siempre la ansiedad la asociamos a en sí con algo bastante negativo a nivel fisiológico, antes hablábamos de nivel fisiológico del estrés y ahora a nivel fisiológico de la ansiedad aquí os he buscado muchos porque al final se dan casi todos y bueno, supongo que alguno que haya tenido un ataque de ansiedad o un cuadro de ansiedad bastante pronunciado algunos se parecen mucho, ¿no? dificultades respiratorias, palpitaciones y también de lo de la aceleración del ritmo cardíaco son bastante similares, pero bueno, como oscidad de boca, dolor de cabeza la ansiedad es una sensación un poco más generalizada en un momento más concreto, ¿no? de malestar general a nivel cognitivo-subjetivo igual, muy similar a a veces preocupación, demonios, inseguridad dificultad para decidir, miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo que eso se acentúa mucho temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, ¿no? que no tenemos ansiedad y andar tapando eso temor a la pérdida de control en fin, etc. a nivel emotivo sobre todo la más llamativa o la que más o la problemas es la primera evitación de situaciones nervios si a mí me genera una situación una situación de ansiedad voy a intentar evitarla lo máximo posible y cuanto menos me frente a ella pues más ansiedad me va a generar, ¿no? porque siempre le voy a estar dando cada vez mayor connotación negativa y con un poco, ¿no? se queda como, bueno, pues si os ha dado alguna vez un ataque de ansiedad o miedo a lo mejor en el metro o en un autobús o algo así pues luego piensamos pues evitar coger el metro del autobús porque para qué pasa todo mal, ¿no? a lo mejor cuando luego pasa un tiempo si somos capaces de no tomar y del uso, ¿no? el volver al metro el volver al autobús, por ejemplo porque bueno tenemos pensamos que es una situación puntual y podemos hacer frente a ellos pero hay otras personas que tienen menos recursos y que no son capaces de volverse a exponer a ese estímulo que está generando mucho malestar y al final se queda ahí que principio no tiene por qué dar problemas pero si eso limita tu vida y en un momento que vas a tener que coger el metro vas a tener que coger un autobús o podemos poner mil ejemplos y te va a limitar te condiciona y te va a interferir en un puesto de trabajo o en una relación personal, etc. ahí es cuando la persona empieza a pensar que algo pasa que tiene que resolver, ¿no? y bueno a nosotros nos llegan muchos casos de tipo se trabaja, se resuelve y ya está por lo tanto como os decía a veces el estrés y la ansiedad lo asociamos mucho y lo relacionamos pero parece que no es lo mismo por lo que os comentaba el estrés lo... es un proceso por el que nosotros nos enfrentamos a las preguntas del medio que son importantes para nosotros por lo cual empieza el estrés a funcionar para poder resolverlas ¿vale? y puede ser que desencadenar una relación de ansiedad o no porque si el estrés se queda en un estrés positivo y resuelve la situación no hay ningún problema pero si se mantiene en un tipo la intensidad y se queda en un estrés negativo ahí es donde puede aparecer síntomas de ansiedad por lo tanto es un síntoma de ansiedad ¿no? el estrés asociamos más al encansarcio o también ¿no? esa encansarcia en el cognitivo y físico es decir no puedo más o sea me quedo ya sin fuerzas ¿no? y una persona puede estar agotada por el centro de trabajo sin que se manifieste esa ansiedad con el nerviosismo podemos saber volvemos a lo mismo de siempre si el estrés se mantiene en un estrés positivo me ha generado mucha activación pero luego lo he resuelto y vuelvo a mi estado podemos estar agotados y además después de un momento de mucho estrés estamos como para focar las fiestas ¿no? es como no puedo dar que voy a dormir mañana otro día pero ya está el día siguiente me recupero y puedo seguir con mi vida ¿no? las situaciones estresantes lo que os decía antes ¿no? una situación estresante puede ser quedaros en el positivo y no pasar al nervio pero sin embargo la ansiedad siempre la sufriamos de forma negativa ¿vale? estrategias cierramutas frente al estrés lo que ya habéis oído mil veces y todos nos recomiendan desde el médico de todo el mundo dieta sana equilibrada ejercicio esos 30 minutitos que nos dicen si lo mejor sea 30 minutitos pues sí siempre me han puesto mucho a los que no nos gusta hacer demasiado deporte les cuesta más a los que a la gente les gusta hacer deporte les cuesta menos pero al final una vez que se empieza a hacer los resultados son muy positivos y nosotros como psicólogos lo primero que recomendamos sea cual sea el problema o la tecnología es intentar buscar un requisito para hacer un poquito de ejercicio porque al final a nivel de psicológico se generan dos filas que son un chute natural buenísimo de ahí de positivismo y de aclarar la cabeza y te ayuda muchísimo otra de las cosas que os hablábamos donde se alza bien horas suficientes pues sí más de los grupos chicos con el ritmo que tenemos es muy difícil el descansar yo mis ocho horas bueno es difícil al final acabamos de dar los trabajos nos lo he entendido muy pronto Madrid se colabas ahí tardamos dos horas en ir a cualquier lado en fin por lo cual es costoso pero si se puede hacer un esfuerzo no sé si ocho pero si son siete nos ayudan mucho qué más organizar y establecer prioridades quien me decía por ejemplo los estudios de que de cosas tengo que estudiar no sé por dónde empezar parece que hay como un novillo ahí en la cabeza con todas las cosas que tengo que hacer y no sé por dónde empezar o cómo organizarlo pues ahí por ejemplo son muy muy buenas y nosotros trabajamos mucho con los planes hace una tontería todo el mundo se ha hecho un plan un horario tal y cual luego algunos nos hemos seguido otros sí pero al final la ayuda de que todo lo que está en nuestra cabeza se quede plasmado en un papel y nos consiga liberar un poco es como cuando nos ponemos una alarma en el móvil o apuntamos cosas en el móvil para ir vaciando un poco la cabeza pues al final todo este tipo de herramientas están para eso los cuadernos de notas los móviles y las alarmas pongámoslo ahí vaciamos nuestra cabeza que ya suficientes cosas tenemos y al final hasta que no lo hacemos no vemos lo importante que es y que a lo mejor parece que pierdo el tiempo de hacerme un plan pero luego si no es malo me ayuda a organizar el tiempo y a ser mucho más efectiva ¿Qué nos ayuda? Ah, bueno, ¿qué nos ayuda? Un apoyo social, no? La buena relación es con los hermanos al final cuando tenemos un grupo social y sea familia o sea amigos nos acompañar el trabajo que nos puede apoyar que podamos compartir que no podamos ir a tomar un agua después de trabajo tal para estar ahí y el gran intención pues todo eso favorece las personas que tienen menos el torno social y menos apoyo social pues tenemos problemas a la hora de poder resolver situaciones de asia o de estrés con lo cual eso es que ultimado lo que hay que conocer Rega todos los días y el jardín de tu pasada que es donde tenemos que tener nuestra base y nuestro apoyo de seguridad ¿Qué más? Fomentar el pensamiento positivo os acordáis del vaso medio lleno medio vacío pues con eso suficiente a veces no es tan fácil y nos centramos en lo negativo pero otras veces podemos dar una vuelta y al final si nos han pasado cinco cosas más pero una buena pues vamos a potenciar y a lo mejor las cinco no eran tan graves por lo cual hay que estar un poco ajustado y formar el pensamiento positivo y otra de las cosas aprender a relajarse que es una de las técnicas que yo quiero enseñaros aquí para hacer un poquito de práctica y que nos lo hagan es el final y bueno no nos vamos a ir ya saliendo la técnica cien por cien pero si os vais a ir con una idea de cómo se puede entrenar y que ellos pueden tener ¿vale? Bueno nosotros trabajamos para trabajar en el sistema de ansiedad a nivel cognitivo hay muchas técnicas ¿vale? porque como siempre son tres áreas a nivel fisiológico, cognitivo y motor a nivel cognitivo se trabaja pues una de ellas es fomentar los pensamientos positivos ¿no? pero bueno en sesión trabajamos con otras técnicas y es una parte muy importante pero otra muy importante también es dos técnicas conductuales una que es la respiración vía pragmática que es la que os quiero enseñar hoy y otra la relación muscular progresiva os cuento la respiración vía pragmática un poquito de teoría para que sepáis que es eso no sé si alguien la había escuchado o la había practicado si para el canto vale para el canto se utiliza la cantación vía pragmática ¿para qué? teatro teatro también para la voz ¿vale? ¿alguien la ha usado para relajarse? ¿sí? ¿dónde la habéis aprendido? en el pulso de integración ración ¿en él? en el pulso de integración ración vale es una técnica que al final es una herramienta muy buena porque es un recurso que tenemos nosotros si no lo sabemos no sabemos muy bien cómo utilizarlo pero una vez que nos lo cuentan pues es una herramienta nuestra que va siempre con nosotros gratis y que funciona con lo cual pues mejor ¿no? vale la respiración diafragmática como su nombre indica como algunos sabéis porque se llama así porque se utiliza el diafragma el diafragma es un músculo que se sitúa debajo de de los pulmones y pues entre debajo de los pulmones y encima de los intestinos o sea que por la zona del estómago ¿cuál es el objetivo de la técnica de la respiración diafragmática? facilitar el control voluntario de la respiración y automatizarla eh cuando nacen los bebés o si habéis visto los bebés cuando duermen boca arriba se les infla la barriga cuando respiran los animales también se les nota mucho cuando duermen se les infla la barriga bueno pues eso es una respiración diafragmática porque lo que hace es que el aire entra hasta abajo del todo y vuelve a salir con lo cual es una respiración completa que explica toda su capacidad ¿no? esa respiración la hacemos todo con ella y llega un momento que con muchas manos así de un efecto la perdemos y por el ritmo de vida y por un montón de cosas más pues la perdemos y hay gente que tiende a perderla completamente y solo respira la parte dolácica y luego hay otra gente que bueno ocupa con bimaño pero sin ser muy consciente ¿no? o por lo menos no saber utilizarla en qué momentos para que pueda dar al máximo un resultado bueno pues eso si nos podemos calmar claro como una situación estresante nos genera mucho mucho desgaste emocional y físico pues si podemos adelantarnos si podemos rebajar la intensidad y el desgaste pues las consecuencias van a ser mejor y vamos a conseguir menos energía bueno como veis en el dibujo el diatrama se situaría aquí por lo tanto cuando hacemos una inspiración cogemos el aire por la nariz siempre salvo quien tenga problemas de respiración el aire entra hasta abajo del todo pasa toda la caja torácica y empuja el diatrama para que todo el aire se ocupe toda la zona toda la caja torácica se abren las costillas para ir dejando hueco a la mayor cantidad posible de aire cuando respiramos para soltar el aire por la boca lo que hacemos es que empujamos el diapra hacia arriba y va echando todo el aire todo el aire en la boca lo que hacemos es que se acerra las costillas lo que aprieta y consigue salir el aire ¿qué beneficios tiene esta técnica? pues al final cuanto más hay dentro de nuestro cuerpo más oxígeno por lo tanto más oxígeno van a tener todos nuestros órdenes desde el cerebro pero necesita al máximo a cualquier órgano a todas las vísceras que también funcione mejor con menos oxígeno además el aire cuando entra hace un masaje a toda la zona intestinal al corazón al estómago lo que hace es relajarlo cuando estamos muy nervios ¿o qué pasa? que se nos contrae todo y a veces pues me duele la tripa me duele el estómago o me da diarrea o me da que no puedo ir al bar en fin todo hace tanto sistema del aparato digestivo por lo tanto con la respiración lo que hay que es relajar da un masaje y ya esa zona se queda tranquila y evitamos ese tipo de problemas ¿no? de dolores o de problemas las funcionales que van por lo tanto mayor posicionación en los pulmones todo el sistema nervioso incluye cerebro columna y centros nerviosos más oxigenados por lo tanto podemos se vuelven los mejor el masaje que se ha dejado de pintar y luego igual el masaje que se ha dejado de pintar el masaje que se ha dejado de pintar y un chiquillo vale pues vamos a hacer una lástica de un plástico eh lo vamos a hacer sentados aquí lo ideal sería hacer los pulgados con los tapones etcétera y ya os pasaremos información como lo de hoy solo dura una hora no nos da tiempo a contarnos todo todo con detalle pero bueno yo os invito a que nosotros solemos tener talleres programados de un poquito más de duración y si nos vamos a hacer suerte nos tumbamos y tal y lo hacemos un poco más bueno ¿no? pero hoy como lo vamos a hacer así también no vale porque vosotros luego en casa podéis practicar de tumbados porque es más rápido bueno nos sentamos en las sillas o sea os sentamos bien según está en el fin pero nos sentamos en las sillas más como la ruta vale nos agregamos nos agregamos nos agregáis todos así ¿me veis? vale vale los hombros por las manos que a veces está así así por los tejados así vale vale para comprobar si hacemos la respiración le vamos a poner una mano en el pecho los que ya lo sabéis os sonará y otra en el ombligo vale a la altura del ombligo apresionado vale vale respirad como os oí de respirar un poco de todo vale vale que nota es? que se mueve? por ejemplo fijamos por aquí ¿qué se mueve? la mano arriba o la de abajo? vale lo que, la de abajo la debajo vale la de arriba muy bien la debajo no sabes r la de aderiva abajo vale la de arriba la de abajo arriba y debajo los que habéis la mano de abajo es que estáis haciendo una respiración lo más de la fragmática y si somos personas más nerviosas o menos influyen muchísimos factores pero lo importante que quería con este ejercicio es que parece que en mano se mueve es la de abajo la de arriba supone que lo que hacéis es una respiración que solo utilicéis la parte superior de la caja torácica que vas a utilizar solo la parte superior de la caja torácica que traba un poquito aire que estamos aprovechando todo este hueco por lo cual es una respiración que lleva menos oxígeno que a lo mejor tenemos que hacer varias respiraciones más cortitas porque no nos hace igual no nos ha ayudado a relajarnos tanto es decir nos da la respiración pero se puede mejorar sobre todo en situaciones en las que podemos tener un poco de estrés por lo tanto volvemos a respirar igual con una mano en el pecho otra en la tripa y en el que la mejor forma normal y os explico el ejercicio nosotros para trabajar la respiración de profetía pragmática para entrenarla lo que hacemos es cogemos el aire por la nariz en tres tiempos inspiramos por la nariz y tenéis que intentar llevar el aire hacia la tripa veis el movimiento este de tripa que lo conseguís hacer mira hacer este movimiento pues fuera la danza de leche pero para afuera vale? os cuesta un poquito más o menos no? a ver por aquí vale? vale? que pasa? esto lo utilizamos para identificar el músculo el músculo abdominal lo podemos manejar como queramos vamos que el final es que nos va a ayudar a echarlo para que entre el aire y desplazar el diapragma porque el diapragma no lo podemos pasar lo desplazamos con el aire vale? por aquí que tal? vamos a identificar el músculo bien por ahí porque nos quedas con la tripa vale? por ahí también vale? bien que tal tu mena? bien? bien por aquí? si? lo identificáis? sois capaces de moverlo a vuestro aire? vale? vale, lo ha dicho identificado el músculo y podemos moverlo no? lo que hacemos es que cuando cogemos aire o no explico primero cogemos aire en 3 tiempos hasta el abdomen vale? lo aguantaríamos ahí unos tiempos y lo soltamos por la boca empujando desde abajo otra vez y lo soltamos pues en forma de si tuviéramos un hanta con una pejita en el doble del tiempo que lo hemos cogido es decir inspiramos en tres mantenemos dos saltamos en seis pero bueno para ir practicando lo hacemos una vez sobre todo la referencia de qué mano que estamos moviendo y si somos capaces de llevar el aire por lo tanto yo os voy a dar la salida y cogeis aire en tres aguantamos dos y soltamos en seis vale respiramos normales con ritmo normal vale y cogemos el aire en uno, dos, tres aguantamos dos y soltamos por la boca uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis qué tal, dificultades, no, qué tal con el rostro vamos a empezar con el rostro ¿qué tal? vamos a empezar con el rostro vamos a empezar con el rostro ¿no? sí, pues son clásicas os ha costado llevar el aire al abdomen sí, hombre, el aguantar la procesal cuando está soltando sí que es como... claro, vale por eso que se acabó o cuancho que sí ya hay una cuestión de entrenar si no, el es capaz de soltar a estas series es que a lo mejor has cogido un poco ahí con lo cual es una cuestión de ir entrenando para ir cada vez encratando el aire y a cama para abajo ¿qué tal vos haces por allí? ¿nos ha gustado? bien no, ya debajo estar gente que tiene la ventaja de haber hecho trabajado un poquito pues se nota que es más fácil y trabajar Y parece, quien ya no sabes hacer, parece mentira ya que los demás, pero ¿cómo no? Y que hay gente que le cuesta mucho, en general no es cuesta a ninguno de forma muy significativa, pero hay gente que le cuesta mucho el dar el mensaje a su cerebro de bajar el aire hasta abajo, o sea, el movimiento de tripa y se queda al centro del tripo, ¿no? Y es cuestión de practicar cervical y insistir mucho para que vaya identificando todas las zonas y que sea capaz de llevar el aire hasta abajo. ¿Vosotros qué tal? Por aquí, bueno, como sabéis, ¿bien? ¿Alguna dificultad? ¿Qué te cuesta llevar el aire hasta abajo? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Te ha costado? ¿No? ¿Bien? ¿Vale? ¿Vosotras? ¿Bien? ¿Vale? Pues tal, pero sí que estoy consciente que se mueve más la mano abajo. Claro, que el aire estaba haciendo el esfuerzo, claro. Por eso poníamos antes que es cuestión de hacer un poco consciente el tema de la respiración y luego automatizarlo para que luego con la situación ya seamos capaces de respirar informáticamente o en resumen general. La respiración torácica sea muy corta o en muy boquitas ocasiones. Vale, lo vamos a volver a hacer una vez más o dos o tres, lo vamos a hacer varias veces para ir practicando. Igual ponemos la mano en el pecho, otra en el ombligo para que nos sirva de referencia y viendo las diferencias. ¿Vale? Con lo cual vamos a coger el aire en tres tiempos, ¿vale? Por la nariz, aguantamos dos y soltamos el seis. ¿Vale? Así que nos sirvamos de una pajita. Y agarra, que era normal. Entre ciclo y ciclo hay que esperar cuatro o cinco segundos para no marearnos, porque si no hacemos como si estuvieramos y nos sirvamos, que esperamos, que esperamos, que esperamos. Yo recuerdo el tiro, pero es como un poco que me caiga la mano, entonces no, hay que esperar. Por eso cuando, hasta que no se tenga esa técnica un poco entretada y un poco ya que la manejemos, pues empezamos por situaciones un poquito complicadas, pero no mucho, un poquito de ansiedad, pero las más difíciles las dejamos para mostrar. ¿No? Bueno. Alguna vez por lo pones que te olvides de hacer. No, por supuesto. Vamos, te pego aquí chutando. Que ya está. Ya veremos más al día siguiente, pero no sé cómo que me da. Pero bueno, no es el objetivo, no sé, ir de aquí a alguien volviendo el cuello. Así que nada. Bueno, vamos a practicar ahora un poquito más, ¿vale? Para que os vayáis con una buena idea. Vamos a coger el test, ya. Aguantamos. Y soltamos. Vale. Vale, para un cambio. Me gustaría que quieras tú una buena respiración. Vamos a mirarte todo lo que pasa. momento. Me gusta, me gusta, porque quiero que vean y marrón, como lo haces, que se fije, ¿vale? Para ver qué les me vea. Estiando mal. Vamos a haber tu drink. Vale. 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 los que lo habéis visto qué observáis que te he hecho que sube mucho lo notas tú vale es un poco la diferencia puede costar más lo he visto muy claro y quería que lo veáis hacer ejercicio de así es como si nos quedamos en el aire no se mueve la placa vamos pero no no ahora no el aire sí que llega un poquito llega lo único que se queda es más aquí y entra un poquito al ojo porque se ven así bueno es cuestión de seguir practicando vamos a hacerlo todos intenta hacer cualquier movimiento de igual cuando vayas a estirar fuerza para que se hinche y luego apretamos para subirlo pero es cuestión de ir prácticamente lo vamos a hacer una vez más vamos con el aire con uno dos tres aguantamos los dos y soltamos la boca con la boca con la boca con el aire uno dos tres aguantamos dos y vamos soltando con la boca y dos tres tres veces cuesta menos cuesta menos vale lo tenemos un poco así por aquí qué tal qué tal te has notado es más capaz de llevar el aire o si no si no eso es al final es un poco porque a veces lo hacemos de forma muy importante el como el mantienes hacer más todo ahí y venga hacemos un par de test más aquí hacemos aire uno tres aguantamos los dos y soltamos uno dos tres cuatro cinco y aquí cerramos y así cinco y fijaros un poco en las diferencias y ahora respiráis más con la trepa inconscientemente ya vuestra respiración es con la trepa y agua vamos a hacer todos una vez más respiramos uno dos tres aguantamos uno dos y soltamos uno dos tres cuatro cinco seis ahí vamos a hacer una vez más y uno dos tres aguantamos dos y soltamos uno tres 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 8 8 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 dos partes de lo que es la caja torácica, empezar con la parte más inferior y luego llenar la parte superior y empezar vaciar, lo mismo, por eso te decías, pues sobreinfla y la otra parte, al final, vale, pues al final lo que estás haciendo es un poco una descripción más completa, ¿por qué empezamos con el diafragma? Bueno, es la parte más difícil, porque la parte de arriba sabemos llevar el diafragma a la parte de arriba, pero la diafragma no nos cuesta más, porque estamos practicando el diafragma para tenerlo ya muy incorporado y una vez que lo hacemos ya podemos hacer una nada de respiración más completa y utilizar la parte de arriba. Es verdad que muchas veces cuando lo hacemos, o lo hacemos un poquito, mano de arriba, es imposible, muy difícil, sobre todo si estando empezando, que no se mueva en absoluto, ¿no? Al final está todo muy cerca a un punto y es inevitable. Para la medida que vayáis practicando, la respiración muy problemática es que sois más capaces de separar una zona de algo a otra, ¿no? Y que cuando se coge con el diafragma exclusivamente, la otra parte se queda lo más fiel a los niños. Por eso, el segundo ejercicio sería llevar la parte que tiene los rubines, ¿no? Y media. Bueno, es que lo dividimos en tres, pero realmente son dos. Vale, ¿qué más cosas os quería comentar para terminar? Cuando estéis, cuando practiquéis la respiración, os recomendamos que la practiquéis en una situación en la que vayáis, elijáis un momento del día, 10 minutitos al día, es suficiente, 5-10 minutos al día. Leijáis un momento en el que, bueno, no tengáis ansiedad o estrés, estéis más o menos tranquilos, y os podáis meter esos 5-10 minutillos un poco tranquilos, ¿no? Lo podéis practicar tumbados en un sofá o tumbados en una cama. Si lo hacéis practicáis en una cama, no lo hagáis antes de iros a dormir, porque no consiste en asociar, le hago una relajación como consigo dormirme, ¿vale? Puedo hacer una relajación, una respiración para relajarme una hora antes y me quedo en un estado más relajado, más tranquilo, y luego ya me puede facilitar el sueño. Pero que no sea una condición en el que si no hago la relajación no me puedo dormir, porque entonces creamos ahí a fin de alguna tendencia que no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, si lo hacéis cerca de la hora de dormir, que por lo menos sea 40-50 minutos antes de acostaros, y que si lo hacéis en la cama, en ese tipo, pues luego os levantéis, ahí lo que sé, no, cenáis, o también hay que ir a pañar y no lo hagáis a meter en la cama. Se recomienda practicarlo con movimientos al día, en todos los días, y al final es como el bici, y a medida que lo voy practicando más frecuente, pues lo voy haciendo mejor, y pues sigo más capaz de aplicarlo en cualquier situación. Si voy en el autobús y voy que me noto estresada, pues a lo mejor si voy sentada puedo empezar a hacer unas respiraciones, y bueno, pues se nota que el nivel baja, y ya llegó a lo mejor a donde iba estresada, un poquito menos, y bueno, si os íbamos preveniendo el que se dispare en el museo de la ansiedad, ¿no? O el estrés. ¿Qué más? Pues nada, quiero, no sé si tenéis alguna pregunta, duda, comentario, preguntas. Probamos y preguntas, pero preguntas, ¿no? Bueno, comentarios, sí, me gustaría saber un poco vuestra opinión. Bueno, a pesar de que ha sido un taller muy cortito, porque es una hora y va a mucho tiempo, pero yo creo que os he dado la información más relevante para que tengáis un poco más idea del estrés y la ansiedad, qué tipo de cosas podemos hacer, como es la respiración, para no controlarlo, pero sin manejarlo, ¿no? Me gustaría saber qué os ha parecido, si la información que os he dado os ha servido, si había cosas que no conocíais, que conocíais todo, no sé si alguien quiere contar su opinión. Bueno, a ver, está bien, es decir, es un poco poner en palabras, un punto de vista diferente, pues cosas que seguramente todos hayamos vivido en algún momento, donde se va a ver la medida, que está bien, con todo. O para la gente de persona, pensará bien y luego, pues bueno, la respiración, cosas que tú puedes ya hacer, pero literalmente, pues este es un poco, tengo el nombre de estrés, la vida es un poco estresante, le damos a las pones, y bueno, las pones, y bueno, las pones, para que apretamos más. Bueno, muy bien, vale. ¿Algo? ¿Quiere a su opinión? ¿O hacer mi comentario? ¿Os ha gustado? ¿Me lo podéis decir? Sí, sí, sí. Si no os ha gustado algo, también me gustaría saberlo bien, pues esta parte no me queda muy clara, o si y tal, pero bueno, al final es la manera de ir cambiando y corrigiendo cosas y ampliando. Sí, pero la otra técnica es la relación progresiva muscular, pero bueno, al final es mucho tiempo, por eso nosotros, bueno, no sé si hacemos otros talleres aquí, entrándonos más en estas técnicas, pero bueno, si no nosotros, sí que solemos hacer talleres ahí en un local y capa X tiempo, un poco con este de estas dos técnicas, ¿no?, ampliando un poquito más de la teoría y entrándonos mucho en la parte práctica, que al fin y al cabo es la que más nos interesa y en la que yo creo que esto nos lo tendría que enseñar en el cole, como una herramienta más, porque al final nos lanzamos ahí sin utilizar nuestras propias herramientas, ¿no?, cuando no son tan fáciles, no son tan fáciles, quiero decir que luego una vez que se aprenden, que se practican, son muy fáciles, siempre van con nosotros y son gratis, ¿no?, entonces al final es... es a nivel. Vale, pues no sé si hay algo más o todo bien. ¿Hay otras herramientas además de la respiración? Pues luego que tiene que haber otras, que no se centren solamente en concentrarte en tu propio cuerpo y aprender a respirar. Otras herramientas a nivel central que te hagan pelitarlo, suavizarlo. Claro, eso es. Como os he comentado antes, como al final son varias partes, esta se centra más en el aspecto fisiológico, ¿no?, que es lo que notamos de me falta el aire o me siento nerviosísimo, que es una parte que hay que controlar la vida en el fisiológico porque tiene su reacción, ¿no? Luego a nivel cognitivo, una de las cosas, por ejemplo, es aprender los pensamientos positivos. Eso es muy fácil, nos suena a todos. Ah, sí, claro que me sale del vaso medio lleno, medio vacío y luego cuando lo pasamos es tan fácil y nos quedamos por lo que no lo delir nos fastidia y ya está, ¿no? Cuando pasan ese tipo de cosas y no somos capaces de resolverlo muy bien, pues bueno, los psicólogos nos trabajamos en ese sentido, ¿no? Y no hace falta tener un superestrés y una superansiedad que me limita de no puedo estar viviendo a ningún lado para poder ir a trabajar con un psicólogo porque al final, como os he dicho, son herramientas que tenemos que no aprendemos en el cole o en tal, pero que nosotros sí podemos aportar, ¿no? Que son herramientas que todos tenéis o todos tenemos, pero que a veces no sabemos cómo utilizarlas y cómo aplicarlas, pues si las aplicamos bien, en qué momento, ¿no? Y los psicólogos hacemos un poco eso. No te voy a contar nada, no sé, pastel, te voy a ayudar a que todo lo que tú sabes lo puedas utilizar, y para eso lo tienes, ¿no? Y te voy a explicar, una vez que lo explicamos y se entiende cómo no se funciona, pues entonces ya puedo ver qué tipo de cosas puedo modificar y cómo. Pero eso se llama personalidad, la función de píter este o bien. Evidentemente, claro, en el sesión 3 se trabaja de forma individual, y o no, como una queja, tal, pero bueno, el tipo de ansiedad, las tres, pues se trabaja de forma individual, y hay que, y luego cada situación es diferente, cada contexto, cada polio social, en fin, que luego cada uno, todos los recursos que tiene cada persona son diferentes, por educación, por aprendizaje, por experiencias, con lo cual se pide en cuenta todo eso para ir trabajando en una línea, ¿no? Entonces, sí, hay más herramientas que, bueno, hay algunas que son fáciles por toma de decisiones, o planificación, ¿no? Lo que os decía, de los planes, de las ajenas, es algo que todos sabemos, y que a veces nos cuesta mucho, porque hay que pedir el tiempo, ya no llego todo, y no lo llego todo, como sabiduría, me enfado, no sé qué, tal y cual, no llego, en fin, y entramos en eso, ¿no? Pues es un poco de entrenamiento, ese tipo de técnicas también, pues luego otras a nivel cognitivo y de personalidad, ¿no? Todas las personalidades, pues tienen la misma predisposición para generar ansiedad a ustedes, mientras sí, no, ¿sabe? Se tienen en cuenta muchos factores. Pero bueno, esta técnica, por ejemplo, es una técnica que podemos utilizar todos, sea como sea, y sea el nivel de estrés que sea, es cuestión de empezar a conocerla, de empezar a practicar cada uno en su casa, un ratito, o en el coche, o en el autobús, o en un metro, de camino a trabajar, y ir viendo si somos capaces de manejarla y de si nos genera un beneficio o no, hasta que uno mismo no se da cuenta de si genera un beneficio, lo pone práctica, ¿no? De manera que lo hago, y veo que sí, pues lo voy a seguir practicando. Y bueno, pues hoy, como muy cortito, no da mucho tiempo a que lo veas al cien por cien, pero bueno, si os lleváis una sensación de ¿qué es la respiración? Y lo puedo hacer yo mismo porque lo puedo entrenar, pues ahora es cuestión de entrenarlo y que si me venga el taller, lo suelos. O sea que... Hay una parte que me parece muy interesante, que es el hecho de acercarme a este tipo de herramientas de una manera positiva, y viendo que realmente puede llegar a ser útil. Al final es una herramienta que, como bien dice, es gratis, y puede ser realmente importante a la hora de afrontar esta silenciidad. Y sin embargo, yo creo que, como bien decía, es que por el desierto del cole me vino a la cabeza. Y luego, tengo la experiencia personal de haber intentado trabajar este tipo de cosas, como por hacer música, por ejemplo. Claro. Y hay prejuicios. Sí, o sea, en la sociedad todavía hay prejuicios que tienen que ver con... ¿Qué quieres hacer? Me va aprendiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, eso es hipi, o sea, de que... Sí, o sea, de que fuma burro. Entonces, claro, al final es como, hombre, a ver, si realmente es de ayuda y beneficioso. Y hace nada más, yo creo que a nadie le sobra. O sea, a lo mejor a todo el mundo le hace la mamá, pero a nadie le sobra. Entonces, es como, no hace nada y nadie, pero bueno, yo creo que esto, a mí me satisface mucho, porque bueno, compartir esto con más, personas, porque al final es una manera de darme sentir que esto es la parte, digo, de una vida en paralelo, he dicho raro, no sé qué. Pues nada, ya tenemos. Así que se nos hacía mucho, y quiero. Yo la primera, y efectivamente, me alegro que él lo intentes poner en práctica y a quien haya podido llegar por la técnica, pues, eso que se lleva, ¿no? Al final, lo que tú dices, malo lo hace, y bien, yo creo que sí, y no hace falta tener un gran problema para aprender a respirar, ¿no? Eso nos puede pasar en cualquier situación, en cualquier momento, y falta tener un superestrés, y en superasiedad, pero, si tengo un malestar generando con un poquito de estrés, que voy a ver que me está sobrepasando un poquito en el trabajo, pues, oye, si consigo relajarme un poco así, en el momento, pues, estoy reaccionando antes de quien no lo hace, o de cuando no nos amanecemos. Muy bien. Por nada, luchar con un brazo. Y este tipo de charlas también, o de talleres, pues, también nos ayudan a eso, a que también tengáis un punto de vista de la psicología diferente, pero también en torno a la psicología hay muchos trajuicios, hay mucha... en la gente, sobre todo, sin por desconocimiento, de decir, bueno, voy a ir al loquero, ¿no? o voy a ir ahí, sí que no tengo ningún problema, pues, no hace falta tener un súper problema para venir al psicólogo, a trabajar, ¿eh? Esos típicos, no, 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 al final cuando se toma la decisión de acudir, mucha gente se sorprende de las cosas que se pueden ir trabajando, ¿no? y que es muy beneficioso y así que también esto nos ayuda a que nos colocáis un poco más y que, bueno, que lo transmitáis también como nosotros al resto, porque ya sabemos que es un poco más más, pues es lo más potente y nada, bueno, deciros que la ONG si conoces en fronteras estamos en Madrid, en la Lifa, no sé si conocéis, el barrio, el bueno, el barrio de Madrid, por la zona de venta, si lo hay, ¿eh? En la ONG de Lifa, efectivamente, esos marques de Corvela, pues, en el marques de Corvela subimos a la calle, estamos muy cerca del metro y que, bueno, no sé si vosotros tenéis, a buena atención, un teléfono o algo nuestro de la ONG, no sé si os han repartido quien nos dio el curso de los dos estímulos de psicólogos. Vale. ¿Y quién nos lo dio? ¿Te acuerdas? Sé que no, ese sí me lo he dado. Esa, es una mujer que la haces y te va a soltar también el de tu no puedo hablar. Pues es que pensaba que ahora todavía ha entrado y no, para que ir a la moquita no, para que, 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 sea el modelo de trito, o algo así. Y en fin, que también estaba en la fundación y que era ya la oficina de la fecha que estaba para que, 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 sea.